¿Qué es el Padre Raúl Sánchez? Donde el predicador, muy importante por cierto, en la iglesia, pues el sacerdote, obvio, un obispo, trató de explicar, o explicó más bien lo que trató, sino que explicó la lectura del día domingo 26 de julio, que hacía referencia a tres mini parábolas que narra nuestro Señor Jesucristo. Una hacía referencia a un tesoro escondido, la otra a un negociante de perlas y la otra a unos pescadores que recogen unos peces, que separan a los buenos de los malos. Bien, entonces este importante predicador, obispo, pues escuetamente dijo, voy a hablar de las dos primeras. Descartó la última. Creo que eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el texto que nos sugería la lectura del Evangelio viene en compacto. Es un paquete, que no se puede separar uno del otro. ¿Por qué contó el hombre que encontró un tesoro en un terreno? ¿Por qué? Porque por la alegría que le da, entonces va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno donde está ese tesoro. El otro, un negociante de perlas finas, encontró una de gran valor, vendió todas las que tenía por comprar esa perla tan preciosa. Qué interesante, qué cosa tan linda. Y entonces empieza a disertar acerca de eso. Y al final llega a decir que Jesús es el tesoro, ¿no? Y que debemos estar con él. Bueno, ¿y la otra? ¿Qué pasó con la otra? Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. ¿Por qué no predica eso? Por la sencilla razón que habla muy claramente nuestro Señor Jesucristo sobre lo que es el reino de los cielos. No solamente se parece a un hombre que se encontró un tesoro en un terreno. No solo habla de un hombre que negociaba con perlas finas, sino que habla de unos pescadores que fueron a pescar y cuando recogieron los peces, entonces separaron los buenos de los malos y los buenos fueron puestos en canastos y los malos arrojados al fuego, al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. ¿Por qué no predico eso? Porque hace parte del evangelio light. El evangelio que no incomoda, que no molesta, que causa alegría. ¿Cómo vamos a hablar de un horno ardiente, por favor? ¿Cómo vamos a hablar de que el Señor va a separar los buenos y los malos? No, no. Si todo el mundo se salva, hombre. ¿Cómo vamos a hablar de...? Ve, no predicar la palabra del Señor, y especialmente un texto que viene en compacto. El Señor contó tres parábolas. Ni una, ni dos, sino tres. También hubiera quedado muy mal si solamente cuenta la de los pescadores y deja las otras dos y no las toca. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues eso es lo que nos hemos venido preguntando desde hace un buen tiempo. ¿Qué? ¿Por qué la palabra del Señor está siendo sesgada, manipulada, cortada, vuelta de una manera angulosa? Que diga cosas que no afecten, que no molesten, que no perturben. No vamos a asustar a la gente con infiernos. No vamos a asustar a la gente con hornos encendidos. No vamos a asustar a la gente con rechinar de dientes. ¿Para qué le hablamos de que el reino de los cielos se va a separar a los buenos y los malos? ¿Para qué hablamos de eso? Hablemos la alegría del tesoro. Hablemos lo hermoso de la perla. Eso es lo que tenemos que hablar a la gente. ¿Para qué le metemos susto a la gente? Pues son unos grandes mentirosos y evacuadores porque el Señor Jesucristo no va a mentir y también que es una gran alegría, que es una dicha encontrar esos tesoros y asco hasta maravillosa, pero que también va a haber una separación de los buenos y los malos. Punto. Si le quitan eso al Evangelio, entonces están predicando un Evangelio que no es. Y si les vienen a enseñar un Evangelio, así sean los ángeles del cielo, pero quieren aplicar un Evangelio distinto a lo que les hemos enseñado, ese es un anatema. Para que no sepa que ese anatema significa maldito. ¿Cuántos sacerdotes ellos mismos se están maldiciendo, haciendo creer al pueblo de Dios un Evangelio que no es? Mucha gente puede estar apenas conociendo el Evangelio o pronto no haya escuchado con mucha atención estas tres parábolas. Y si solamente le cuentan las dos, pero no le cuenta la tercera, entonces, ¿cómo queda la predicación? ¿Cómo queda el mensaje? ¡Corto! Como decimos en Colombia, mucho. Le mocharon una parte. ¿Y por qué? Porque eso no es de buen recibo. Hablar de condenación, hablar de separación, hablar de horno ardiente, hablar de fuego. Eso no, hablar de demonios. Eso no está bien. ¿Para qué hablamos de eso? Hablar de exorcismos, cosas de esas. ¿Para qué eso le sirve a la gente? ¡Pues mucho! Porque si el Señor lo dijo, es porque Él quiere salvar a la gente de la condenación eterna. Porque hay condenación, pero no quieren hablar de condenación eterna. No quieren hablar de fuego eterno en el infierno. No quieren hablar de purgatorio. No quieren hablar de los novísimos. No quieren hablar de la escatología. No quieren hablar de esa área o disciplina teológica. No quieren hablar de eso. Quieren hablar de lo inmanente. Quieren hablar de lo terrenal. Quieren hablar... Eso es pensamiento netamente marxista. No se ponga a hablar de cosas de cielos y cosas de que se va a quemar en el infierno y que va a haber separación de los buenos y los malos. Todo el mundo se salva, hombre. Por favor, el Señor es misericordioso. Ese no es la palabra del Señor. Eso es un evangelio mentiroso. Porque lo que dice bien claro es que... Es esto, es esto. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Otra figura. Ya tuvieron una primera, el reino de los cielos se parece a un hombre que encontró un tesoro. Esa es la primera. La otra, aquel hombre. Otra figura del reino es aquel hombre que negociaba en perlas finas y encuentra un gran valor. Y la otra es la de una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. De todas clases. Recoge peces de todas clases. Entonces, ¿qué serán los peces de todas clases? A ver. ¿Cuáles son los peces de todas clases? De todas las clases. Es la humanidad. Y ahí se recoge de todo. De todo se va a recoger allí. Cuando está llena esa red, porque se recogieron tantos peces de todas las clases, entonces empiezan a escoger los pescadores, la sacan a la orilla, se sientan y escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. O sea, que ahí va a haber gente que no va a servir. ¿Y quiénes son los que no sirven? Precisamente, los que no sirven. Los que nunca sirvieron, sino que se sirvieron a sí mismos. Los que nunca supieron amar. Los que supieron que los que engañaron. Los que explotaron a los demás. Los que nunca sirvieron, sino que se hicieron servir. Y manipulaban, y manejaban. Esos son, ¿quiénes? Los peces que no sirven. Los echan en canastos a los buenos y a los que no sirven, los tiran. ¿Usted no ve maldad en el mundo? ¿Usted no ve gente verdaderamente mala? ¿Existe gente verdaderamente mala que trabaja para el demonio? Decididamente trabajan para el demonio, para el maligno. Y todos aquellos que van en contra de Cristo, o que de alguna manera quieren quitarle a Cristo su palabra o manipularla, esos hombres de alguna manera no están trabajando para Dios. ¿Por qué? Porque están manipulando la palabra del Señor. Así de simple. Cuando yo manipulo la palabra del Señor, es porque a mí no me gusta la palabra del Señor. No puedo contar eso que el Señor está diciendo. No puedo decir eso que el Señor está manifestando. Pues, ¿cómo lo voy a decir? Pues, así como lo dijo el Señor Jesucristo. No representante de Cristo aquí en la tierra. No somos sacerdotes o bispos para decir la palabra del Señor. No debemos confirmar en la fe a los hermanos. Pues, por lo tanto, así no me guste la parábola o la figura del reino de los cielos a una red. Así no me parezca. Pero la tengo que decir porque ese texto venía en bloque. Se tenía que predicar las tres parábolas. Escogieron solamente dos porque hoy existe un lenguaje light, descafeinado, que no sabía nada. Viene una persona que está entrando por primera vez a la iglesia católica, quiere escuchar completamente el texto y se lo cuentan mal contado. Se va la persona convencida de que, sí, un tesoro, sí, la perla, ¡qué bonito! ¡Ay, sí! ¡Aleluya, hermano! Tengo un Cristo de poder, de victoria, de colores, ¡qué bueno! Y la otra parte, ¿cuál parte? Que también se parece a una red que donde se recogen muchos peces y van a separar los buenos y los malos. Los buenos de los malos. O sea que va a haber personas buenas y personas malas. Eso es un hecho. Y que los malos se le han echado al fuego, donde se le han llanto y el rechinar de dientes. Si no se cuenta eso, entonces el pobre incauto que llega por primera vez o segunda vez a la iglesia católica y no le encuentra la palabra del Señor completa, se va a engañar. Y eso no se puede hacer. Eso es deshonesto. Eso no está bien. Así digan que no, que no es que sea apropiado. Mire, Padre, por favor, es que en estos momentos del coronavirus, del COVID-19, no estamos para dar malas noticias, tras de que estamos todos enmascarados, que parecemos delincuentes, bandidos, tras de que estamos arrinconados en nuestras casas, tras de que estamos todos confinados como si fuéramos quién sabe qué clase de gente. Ahora, para llegar con una noticia de malos y de buenos, que nos van a hacer condenados al fuego, no podemos decir eso a la gente. A la gente hay que lanzarle la esperanza, hay que lanzarle la palabra de la esperanza. No, a la gente hay que lanzarle la palabra completa de esperanza y de lo que pasa a aquellos que han perdido la esperanza por estar en otras cosas. Pero sigamos así. Sigamos así, que por eso va a haber aún más división en la Iglesia Católica, en virtud de algunos predicadores santísimos ellos, que han decidido hacer de la palabra del Señor lo que ellos bien les parece, quitar aquí, digo aquí esto, esto no lo digo, ¿por qué lo voy a decir? No voy a asustar a la gente con fuego de ser el infierno y rechinar de dientes, le voy a hablar cosas bonitas para que se vea contento a su casa. Eso es mentirle a la gente. Y eso no está bien. Eso es predicar un evangelio que no es. Y aquel que predica un evangelio que no es, ese Pablo dice, díganle que es un anatema. Anatema, para quien no sepa, significa maldito. Hay personas, sacerdotes y obispos importantísimos que ellos mismos se maldicen. Porque no les gusta la palabra del Señor, porque es muy dura, porque no está bien, porque ahorita no se puede decir eso. Entonces yo digo lo que me parece, lo dulce. Pero no dice la verdad, porque la verdad es completa. Y las verdades a medias también son grandes mentiras. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.